Uruguay venció 1-0 a Italia y logró la segunda plaza del Grupo D, por lo que se enfrentará en octavos del Mundial a Colombia, líder del C, en el que Grecia venció 1-2 a Costa de Marfil y jugará ante Costa Rica, gran revelación del torneo. Tras haber derrotado a Uruguay e Italia, los ticos sellaron la primera plaza al empatar sin goles este martes ante Inglaterra, eliminada al quedar cuarta de la llave. En el otro choque, Italia-Uruguay se jugaba en el puesto restante en octavos, un gol de Diego Godín en el minuto 81 clasificó a los sudamericanos y eliminó a los europeos. En la IABC, Colombia terminó una espectacular primera fase con otra victoria, con la que completa también el pleno de tres al ganar 4-1 a Japón con doblete de Jackson Martínez a los minutos 55 y 81 y goles de Guillermo Cuadrado al 17 y James Rodríguez al 89. En el otro partido hubo más emoción, Grecia se clasificó al ganar 2-1 a Costa de Marfil Yosemaras en el descuento al 90 más 3. Publi News, lo más importante de las noticias, un diario internacional de Metro y del Grupo Emisoras Unidas, 50 años.